Nos vamos de inmediato al Palacio de la Moneda, donde el Ministro del Interior está respondiendo a esta última negativa de la Confederación de Transporte de Camiones frente a la última oferta del Gobierno. Lo escuchamos. Se ha dialogado. Y ellos han rechazado una propuesta seria y contundente. En la medida que, y como hay ya indicios de desabastecimiento, ciertos indicios de bloqueo carretera, lo que le cabe a la autoridad es usar todos y cada uno de los instrumentos que le flanquea la ley. Por cierto, la Ley de Seguridad del Interior del Estado es uno de esos mecanismos. Ministro, una de las solicitudes fue que usted se sentara a la mesa a dialogar con ellos. ¿Eso no ha ocurrido? ¿Y cuál es el punto? Usted dice que se han tomado varias medidas, se ofreció un seguro, se ofreció mayor seguridad. ¿Qué es lo que no se le ha ofrecido y que ellos todavía sienten que falta para poder bajar este paro? El último documento que entregamos hoy día en la mañana tuvo objeciones absolutamente menores. Incluso en algunos casos de redacción y modificación de plazo. Por lo tanto, el Gobierno ha dialogado. Y eso es absolutamente indesmentible. Y reitero, a nosotros nos ha sorprendido este rechazo porque este documento fue construido con ellos. Y eso es una verdad irreducible que no puede ser desmentida. Y eso muestra la voluntad que ha tenido el Gobierno de escuchar, de trabajar, de buscar acuerdos. Porque nosotros creemos que a través del diálogo es la manera de resolver. Hacer medidas de esfuerzo, después de fuerza, después de estar conversando, concordando diálogos, concordando incluso párrafo a párrafo, no nos parece que sea el camino adecuado y esperamos que ellos recapaciten y podamos llevar adelante el acuerdo a lo cual habíamos arribado, que creo que es un aporte sustantivo a la seguridad como a la protección de los víctimas. Ministro, porque ellos dicen que esta propuesta del Gobierno son migajas. Usted señala que le extraña que no hayan aceptado porque ha sido algo construido en este diálogo. Por eso le insisto, ¿qué es lo que quieren ellos que no se les está entregando? Y si se va a sentar usted a conversar, como yo lo pido. Nosotros nos hemos sentado y hemos dialogado. Y hemos construido un documento conjunto. Si alguien dice migaja, no puede ser alguien de los dirigentes con los cuales hemos trabajado viernes, sábado y domingo. Ministro, le reitero, ¿qué medidas concretas va a tomar el Gobierno para impedir el bloqueo de rutas que ya está sucediendo? En las medidas que franquea la ley. Y por lo tanto vamos a usar todos los recursos, tanto judiciales como policiales, para avanzar en esa medida. La principal preocupación del Gobierno ahora es que a ningún chileno, a ninguna chilena le falten ni alimentos, ni combustibles, ni remedios, ni todos los de primera necesidad. Es decir, por lo tanto, la ley es muy clara en ese aspecto y nosotros vamos a usar esos mecanismos que establece la ley porque nuestra preocupación es que el desabastecimiento no afecte a los chilenos. Bueno, son las palabras del Ministro del Interior, Víctor.